Francisco García, senador, como no, se suma, está de acuerdo, muchas gracias, gracias senador. Tiene el uso la tribuna del senador Francisco García Cabeza de Vaca, a nombre propio de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Tiene usted el uso de la palabra, señor senador. Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy subo a tribuna a nombre propio y de mi Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cual agradezco a mis compañeros su respaldo para presentar esta iniciativa, misma que adiciona una fracción décima al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a la que en obvio de tiempo no daré lectura, por lo cual le solicito que se incorpore de manera íntegra en el diario de los debates, presidente. La iniciativa que hoy presentamos tiene como propósito establecer como prioritarios y de interés público los programas de apoyo a las madres y padres solos jefes de familia. El concepto tradicional de familia que conocíamos se ha ido transformando para dar paso a nuevas estructuras con dinámicas diferentes en las que sus integrantes cumplen ahora diversas funciones. Sin embargo, a pesar de los nuevos roles y comportamientos, la familia continúa y debe de seguir siendo la estructura básica de nuestra sociedad, que requiere de todo nuestro trabajo para lograr una atención más igualitaria. En nuestro país es cada vez más frecuente que el número de hogares encabezados por mujeres quienes desempeñan el papel de padre y madre a la vez, y solas, hacen frente a las necesidades de su hogar y de sus hijos, al tiempo que ha ido creciendo también el número de padres solos jefes de familia. Así podemos establecer que se consideren madres y o padres solos jefes de familia a las mujeres y hombres con hijos propios o adoptados, a los tutores y responsables de estos que de acuerdo a su estado conyugal son solteros, viudos, divorciados o separados de su pareja, y que son por completo responsables de la manutención de sus hijos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 2010, para este año se reportaron en nuestro país 7.8 millones de mujeres madres con al menos un hijo sin cónyuge. El número de hogares en donde las mujeres son las jefas de familia aumentó del 7.4% en 1970 al 24.6% en el 2010. Otro dato, por demás importante, es que más de la mitad de las madres solas que trabajan, específicamente el 53.7% no tiene acceso a seguridad social, y más del 40% de estas cumplen con jornadas laborales de tiempo completo. Lo anterior solo es clara muestra de que la mayoría de las madres solas se encuentran en condiciones socialmente complicadas y que hacen cada vez más difícil sacar adelante su hogar y una familia, agudizando la situación de pobreza y de pobreza extrema, al tiempo que los hijos sin la atención adecuada es más probable que caigan en manos de la delincuencia y de las drogas, como se ha dado en los años recientes en estados como Michoacán, Guerrero, y muy especialmente en el estado del cual represento Tamaulipas. En situaciones similares se encuentran los padres solos jefes de familia, que si bien en números son menos que las madres solas, cada vez son más frecuentes. De los 18.8 millones de hombres mexicanos que son padres, el 1.6% son padres solteros que se hacen cargo por completo de sus hijos en ausencia de un cónyuge. Antes, estas transformaciones en la sociedad mexicana, el estado ha implementado algunos programas de apoyos a madres solas, mismos que también se han modificado con las administraciones de los gobiernos en turno. Asimismo, entidades como Colima, Sonora y el Distrito Federal han implementado programas de apoyo a madres solas trabajadoras que han elevado al rango de ley. En general, la ayuda que se otorga es bastante diversa. Va desde un pago único mensual, hasta pagos por cada hijo menor de edad, pero como un común denominador, únicamente se otorga a mujeres. Lo que se traduce en la necesidad de homogenizar los apoyos y garantizar la certeza jurídica en el cumplimiento de dichos programas por una, pero con equidad de género. Por lo anterior, se plantea que se garantice la aplicación de los programas de apoyos sociales sin generar dependencias por cambios de administración. Por el contrario, se concedan los elementos precisos para alcanzar un pleno desarrollo. En este caso, los jefes de familia de escasos recursos, sin importar el género, sea hombre o mujer. Finalmente, lo que se propone es la concreación de una política pública incluyente y responsable que llegue de manera efectiva, transparente y sin distingos de ningún tipo a las madres o padres solos trabajadores. No solo en mi estado como Tamaulipas, sino en todo el país. Está plenamente demostrado que la manera de restablecer el tejido social en muchos estados de nuestro país es apoyando y respaldando al núcleo familiar. Qué mejor manera de apoyar a las madres y a los padres solos que hoy en día están apoyando y respaldando a sus hijos. Y qué mejor manera de establecer y homologar un programa social en todo el país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Como lo ha solicitado el proponente, se ordena que se inserte íntegro al diario de los debates su iniciativa misma, que por cierto, se va a turnar a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. Mariana Gómez del Paz.